Acta número 5-2016, cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango. En el municipio de Patsún, departamento de Chimaltenango a los 27 días del mes de mayo del año 2016, siendo las 9 horas en punto constituidos en gimnasio municipal, ubicado en la tercera calle 5-24 de la zona 1 del municipio de Patsún, el señor alcalde municipal Reyes Patalyosa, en su calidad de coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, y el señor Mario Osvaldo Zipaquaquí, en su calidad de secretario técnico del COMUDE, con el objeto de celebrar la cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2016, que en lo sucesivo se abreviará COMUDE, por lo tanto procede de la manera siguiente. Primero, verificación del quórum. A efecto de establecer la legalidad de la sesión de... se fundamenta en el artículo 27 del reglamento de la ley del Consejo de Desarrollo, procediendo a verificar el quórum requiriendo por la celebración de la sesión ordinaria del COMUDE, con la comparecencia de las personas siguientes. Aparecen los asistentes. Segundo, lectura de agenda. El señor alcalde municipal da lectura a la agenda para la cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, la que contiene los siguientes puntos. Uno, intervención del Ministerio de Salud. Dos, criterios y técnicas para la conformación del nuevo Consejo Municipal de Desarrollo. Tres, intervención de la Policía Nacional Civil. Cuatro, mejoramiento de la carretera del municipio. Los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo, por unanimidad de votos, aprueban cada punto de agenda. Tercero, intervención del Ministerio de Salud. El doctor Orlando Turcios Canú, director del Centro de Salud instalado en el municipio de Patsum, hace uso de la palabra que ayuda a conocer ante los miembros del COMUDE el nombre del personal del equipo técnico del Centro de Salud. Posteriormente, expone la información generada en el año 2015. Inicia informando las comunidades donde el Centro de Salud tiene presencia dentro de nuestro municipio. Expone que el Centro de Salud está dividido en un primer nivel y segundo nivel. Asimismo, manifiesta las causas de morbilidad en la población de Patsum, los cuales son infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarrea, retardo del desarrollo, amebiasis, neumonía, enfermedad péptica, parasitismo intestinal, alergias, conjuntivitis, impético. Sigue manifestando las 10 causas, sigue exponiendo las 10 causas de morbilidad infantil, las 6 primeras causas de morbilidad materna y las 10 primeras causas de morbilidad general, las cuales son neumonía, enfermedad aguda, miocardio, alcoholismo, cirrosis hepática, diabetes, sepsis bacteriana, traumatismo, diarrea, choques hipovolémicos, accidente cerebrovascular. Estas son las causas patológicas que se han dado dentro de la población Patsumera durante el año 2015. Hubo un total de 28 casos de desnutrición en nuestro municipio. Aclara que en nuestra población existen 39 sistemas de agua, 22 sistemas desactivados, 8 sistemas clorados activos y 31 sistemas contaminados. Presenta el programa de salud reproductiva, las cuales consisten en la planificación familiar, papá Nicolau, pruebas de BPH, control prenatal, control postnatal, vigilancia de los embarazos, laboratorio VIH, tuberculosis. Dada a conocer las estrategias de promoción de trabajo social con los temas municipios y comunidades saludables, escuelas saludables, espacios amigables, apoyo programas CPD, participación comunitaria y promoción de red de los servicios. El doctor identificado en la capita en el presente punto resolutivo agradece el espacio concedido dentro del Consejo Municipal de Desarrollo. Cuarto, criterios y técnicas para la conformación del nuevo Consejo Municipal de Desarrollo. El coordinador del Comude expone ante los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo que el 14 de junio del corriente año el actual Comude cumple con los dos años que la ley establece y se ve la necesidad de conformar el nuevo Comude que desempeñarán el cargo los próximos dos años. Informa que hace cuatro días se presentaron los miembros del Comude del casco urbano en la municipalidad quienes presentaron una propuesta para la conformación del nuevo Consejo Municipal de Desarrollo, de la cual está agradecido por la preocupación presentada ante dicha situación. Insta a que los miembros del nuevo Comude sean electos democráticamente y propone que se cumpla con el reglamento interno del Comude. Asimismo, solicita a los presentes que fijen una fecha para que se haga una sesión extraordinaria para la realización de la respectiva conformación del Consejo. Quinto, intervención de la Policía Nacional Civil. El señor coordinador del Comude manifiesta que las autoridades gubernamentales han tenido la voluntad de colaborar con el municipio, pero existen vecinos quienes impiden desarrollar el trabajo, por lo que invita a todos los presentes el apoyo constante a quienes desean colaborar con el desarrollo de nuestro municipio. Asimismo, reconoce el arduo trabajo que ha desempeñado la oficial Diana Julieta Ramos Barilla contra la tala inmoderada de árboles. Pero existen malos patineros quienes se imponen a la labor de las autoridades. El señor coordinador deja el uso de la palabra a la licenciada Caterine Paola Alvisures, quien acompaña a la oficial Ramos y es la asesora de la Policía Nacional Civil, quien posteriormente manifiesta que su fin es que las actuaciones de los elementos de la PNC se realicen a base de ley. E invita al señor alcalde que se realice una reunión con cocodes y alcaldes auxiliares para que se les explique las problemáticas que se presentan dentro de nuestro municipio referente a la tala inmoderada de árboles. La oficial Diana Julieta Ramos Barilla expone sus funciones y fines dentro de la institución de la Policía Nacional Civil y manifiesta su preocupación ante la deforestación de árboles y hace el llamado a la sensibilización y concientización ante las problemáticas que se viven dentro de Patsún, acatándose respetuosamente siempre a las bases legales. La oficial manifiesta que no está prohibido el uso de la leña, ya que es una población que hace uso de ella, pero que se cumplan con los procedimientos para su utilización. El delegado de Diprona, quien también acompaña a la oficial Ramos, se dirige a los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo para solicitar el apoyo constante de la población, en especial a que interpongan las denuncias ante las talas inmoderadas de árboles de las que llegan a tener conocimiento. Sexto, mejoramiento de carretera. El señor coordinador del Comú de Reyes Patalios manifiesta que desde el momento en que inició su administración municipal, ha trabajado en la gestión ante las instituciones competentes para el mejoramiento de la carretera, que comunica entre los municipios vecinos, Patsicía y Patsún, la carretera de Patsún a Godínez y Patsún a Tecpan. Son acciones que ha venido trabajando con el alcalde de Patsicía y el gobernador de Chimaltenango. Informa que el diputado Melvin Caná visitó esta comuna, a quien se le entregó también los oficios enviados en las instituciones competentes en fechas pasadas, para que apoye en las cuestiones que lleva a cabo esta municipalidad. El señor Mariano Chinico agradece la información brindada por el señor alcalde municipal y manifiesta que es necesario a que los cinco diputados de Chimaltenango apoyen al municipio, ya que es el trabajo delegado a ellos y que a través de las autoridades municipales también se convoque en consejo a los cinco diputados en la próxima sesión ordinaria. El señor Doroteo Sincal manifiesta que es importante que esta medida coactiva puede ser escuchado del pueblo, por lo que solicita que se inviten también a los cinco diputados en la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo. El Consejo Municipal de Desarrollo, en deliberación por unanimidad de votos, acuerda solicitar la presencia de los diputados en la próxima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo. El Consejo Municipal de Desarrollo. El Consejo Municipal de Desarrollo. esta sesión, entonces va a estar ahí el link